Frente a una de las playas más lindas de Cancún, con ese color turquesa que lo caracteriza, vamos a conocer hoy en Master Huésped, Iberostán Selection y Coral Reef, las dos propuestas de la cadena española aquí en Cancún. Ubicado en plena zona hotelera de Cancún, la cadena Iberostar propone dos opciones de resorts sobre una de las playas más lindas de la región. Dentro del conocido edificio que tiene forma de pirámide maya, encontraremos Iberostar Selection, un hotel familiar que cuenta con seis tipos de habitaciones, piscinas para niños y adultos, seis restaurantes, campo de golf, canchas de fútbol certificadas por la FIFA, gimnasios, actividades para niños, spa, centro de convenciones y hasta una discoteca. Con el sistema todo incluido, Selection incluye varias propuestas gastronómicas en diferentes formatos, desde buffet, restaurantes a la carta, café casi 24 horas, hasta estos divertidos food trucks al costado de la playa, por ende, en cualquier momento las opciones para comer o tomar algo van a estar a disposición y en diferentes lugares. Bajo la modalidad All Inclusive y también con una gran ubicación, puedes disfrutar día y noche allí o en 10 minutos en bus, ya estarás en la zona de mayor movimiento de Cancún, donde se ubican los comercios, restaurantes y discos. A solo unos metros de Selection, pero en una zona apartada, encontraremos el Coral Level at Iberostar Selection Cancún, un espacio orientado solo a adultos, más selecto y exclusivo. Primeras marcas, atención extra en todos los detalles y cinco tipos de habitaciones, todas con vistas al mar. Quienes se hospeden aquí, además, tienen acceso pleno a todo el comercio. La piscina infinita sobre la playa, además de una barra de cócteles y servicio permanente, se convierte algunas tardes en un espacio de fiestas temáticas pensadas para adultos. Ya sea que viajes en familia, parejas o amigos, Iberostar tiene dos grandes opciones que pueden acomodarse a lo que busques y en una de las playas más lindas de Cancún. ¡Gracias!